¿Qué pasa siempre? Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro live, esta vez con Sivir, ADC Eh, no, traje Sivir, no sé muy bien por qué, se me han olvidado unos cuantos ADC por el camino y Sivir ha sido uno Así que me apetecía jugar ADC Y nada, estamos con Espe, que nos soporté aquí con esta skin maravillosa Sí, con Espe La mejor skin del juego Con Espe, con Espe Te da un poder... Uff, tremendo ¿Ha dicho Espe? Sí Es que me doy la cabeza ya, tío, son la... No, es la skin que te hace recordar a Espe Son todas las mañanas ya, llevamos ya 3 o 4 partidas Intentando grabar y... No está siendo muy fructífero Tenemos a... Joder, a C.D. Mid contra Atrox Un Rumble en top, que le han quitado media vida ya Y nada, yo aquí atacando a FK, ¿sabes? Que creo que le ha atacado al pequeñín, pero bueno Y Tarik y en jungla Kha'Zix ¿Se escucha todo bien? Sí Pues yo escucho unos petardazos Vengo, no sé por qué Ellos tienen a Blitzcrank, así que vamos ahí con cuidado Ah, mira, ya por fin puedes ver ya... Las llamas de Rumble Sí, sí, las vi en una partida No acuerdo en cual No están mal Voy a tener detrás de los minions Ya sabéis, con Blitzcrank es como bailar con... Con una gorda Hay que tener mucho cuidado donde poner los pies Nadie se ríe, tío ¿Por qué nadie se ríe? Joder Algo hace gracia Porque está gorda ¿Por qué todo el mundo se mete con las mujeres? No, no Yo me meto con las mujeres, yo me meto con las mujeres gordas Ya tenemos la E ¿Se activa hasta las gemas? No importa Ya tenemos la E por si acaso Blitzcrank le tiene un gancho y nos da tiempo a activar la E Porque le quitaron el retraso, eso que tenía, ¿no? Sí, sí, le quitaron mucho Oh, f***, Dios mío Tío, yo estoy borracho de sueño, tío Venga, venga, a tope Ay, 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 ay Si me pilla a mí, tú sabes, ¿no? Sí Viola a la arena, ese, Varus A ver si me pongo todo re Oh, no No, 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 no Venga, está bien Ponte delante Ala ¿Qué te ha pasado Blitzcrank en el bracito? ¿Qué te ha pasado en el bracito, wey? Quizás ya no hacía falta flash, pero prefiero tirar un flash preventivo Oye, ¿tú tienes War o...? Tú no has comprado objeto, ¿no? Con tu esquina es suficiente Habéis cogido al único que tiene flash todavía ¡Hijo de p***! ¡Noooo! Mapachito Asistiendo a la primera sangre, wey Quería ir a la moda y... Quería coger mis gemas Es lo que hay Porque aún no me he subido Ah, vale Vamos subiendo la W ¿Qué mierda hacer ahora la pasiva de este? Ya le han hecho los cambios, ¿no? ¿Qué cambio? ¿Han iniciado algún cambio? Sí Y le vamos a hacer la reward ¿Eh, sí? Sí, wey Porque no se ve ahorita Me subo la Q, ¿no? La verdad es que Exhibir he jugado poco Es un personaje que me gusta mucho Pero he jugado poco con ello Yo me subí a la Q ¿Visual o...? Sí, la Q La habilidad también Eso está bien ¡Cógeme, cógeme! Y le damos a este, cógeme Le damos sin... Le he dado Se tiene que llevarse ya Yo tengo robo de vida O sea, no he dicho ni runa ni maestría Llevo AD en rojas Quintas de vida Quintas De robo de vida Y de daño de ataque Y lo demás Armadura Plana y por nivel Y resistencia magica plana Y por nivel Pon tu guard en Río No No quiero pa' mí No hagan lo de perseguirlo Que también me tengo a otro reto Que somos normales Vale, llevamos 29 minions Baru lleva 22 Nosotros hemos sufrido dos gankeos Así que lleva pocos Relativamente pocos minions Necesito maná Hostia, ¿por qué lo esquivo? Es que es la costumbre Quiero maná Por eso me pongo Delante de su cara Hostia ¡Joder! Mierda Venga Tío, bueno, te va a tomar Por un ratito A mumito Ya sé que quieres amigo Pero vete a buscar La otra puta línea ¿Sabes? O sea, la gente asegura Que no son pre-men Ni nada A ver Que soy gay ¡No cura! Te digo porque es un yorkael ¿Pero yorkael lo tienen a la oscura? Coño, es un niño pequeño En principio Estamos sembrados Te cuida, te cuida Corre Vale, vale, vale No estaba mirando Corran Corrense, wey Es que no tarde Ah, que pierde, tío Que ruido A esto le vas a tener que poner un aviso Del contenido altamente sexual Del contenido altamente sexual Pero si no hemos dicho nada, tío Si la gente se lo imagina que tiene La mente muy sucia, tío Joder, tío Llevo a esta skin de Taric Con eso basta Y hay un Varus Que, tío Se puso a no decirme que yo era maricón de armario Porque decía que me resultaba molesto Que Varus parece que lleva la polla afuera Porque va desnudo, ¿sabes? Solo lo tapa pelo Y me siento incómodo, tío Bastante, además ¿La vas a coger? ¿Qué? Tienes el culo, coño Si Se lo vas a coger Que sepa, no puedo Coño, es mi forma de hablar, tío ¿Qué haces, coño? No lo sé Me ha empezado a pegar el notasaco A ver ¿Por qué, tío? Yo le he hecho una Todo matizado ahí ¿Por qué me está pegando? Necesito banqueo Porque necesito irme a base Muy buena la dos, ¿eh? La dos a Kirchhoff Muy acertada Ambas Tengo ulti La gente no sabe, tío La gente se cree que Que la ulti de Sivir Te da velocidad de ataque Y no te da velocidad de ataque, ¿sabes? Te da velocidad de movimiento Y te quita velocidad de ataque Este tío tonto Que va a morir Hostia Vámonos No, no, no Les podemos Espérate, espérate Vale, ahora Y yo, tío El Riot este de los cojones Dale, dale Por las gemas Para ti las plazas De lujo, ¿sabes? Tío, que me tengo que ir Que me dejéis en paz Que tengo yo dos mil Y se falló Y que dice Que dijo casi Que falló, ¿no? Sí Bueno, bueno Gracias por después Hacerme la línea ¿Cómo están poniendo Los minions a ese? Bueno, la gente se cree Lo digo, la gente Es que no estoy comentando Nada la partida La gente se cree que Te da Velocidad de ataque La ulti La ulti no te da velocidad de ataque Antes creo que sí Pero ya no Ahora lo que hace Es quitarte velocidad de ataque Y darte velocidad de movimiento Porque yo no sé Creo que lo dijo Rebe O Necro Algunos de estos Que se supone que son platinos ¿Sabes? La R Vamos, lo que yo entiendo Es que La R te da de pasiva 40 velocidad de ataque Mientras Ryoche Te está activo ¿Vale? Una vez que tiras La ulti Creo que ya no te da Esa bonificación Es lo que yo entiendo O sea Que eso pasivamente Te lo da siempre O no O solo te lo da Cuando activas la R Me estoy equivocando yo Pues si no No pondría pasiva Suena muy mal Que no sería De la manera Que te estoy diciendo O sea Que Ryo se ha equivocado Tipitosamente Puede Hay Raposaidnia Claro Raposaidnia No, pero eso también Estaría en el otro Creo que se están haciendo dragón ¿Quieres comprobarlo? ¿Sí? Ya lo han hecho ya Va a estar la Mumu por aquí cerca Pues sea rápido Que eso es una buena idea Siempre que la Mumu está cerca ¿Sabes? ¿No sabes tú esto? Que ya no tengo de Venga A mí te hemos humillado la última A Mumu Tío que ya no tengo el estello Para poderte pusiéndolo rápido ¿Estará aquí todavía el hijo de puta? ¡Esperate! ¡Es que es rico lo que yo también! Espérate, espérate, espérate ¿Cuál es el robo de vida que tengo yo? Niño 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 Que tengo mucho robo de vida Que tengo mucho robo de vida Que me va a sudar Tus mierdas de De flecha asquerosa Que yo tengo un... Que yo soy Sena La princesa guerrera ¿Eh? Este tío no lo sabe A ver que necesito mana Quítate Ah no Pero no necesito mana No te quite Hostia, hostia Hostia, digo Cassie no viene por detrás ¡Huye! A ver ¿Por qué? ¿Por qué tanqueando? Porque estaba Cassie y Zed Estaba claro, estaba claro No, a ver No me lo he llevado No me lo he llevado Yo lo veía buena idea Lo único que si tus hijos de puta Cuando yo he entrado Se han ido Bueno, Warfy Warfy Se ha cargado el puto blake Que era Cassie y Zed Y está tirando al middle Atrox Pero Warfy Warfy Si Atrox va super frieado Antes de... ¿Lo está diciendo en serio? Sí ¿Por qué te ríes? Es una graciosa No, por la espada que tiene Tan grande y hermosa Ah, vale Madre mía ¿Qué Dios tiene? Me la voy a clavar Me la voy a clavar hasta el fondo Me voy a meter Me voy a meter el... ¿Te vas a meter? Sí, me voy a meter el... La hoja del rey arruina Oh Dios Oh Acabo de mirar Ponte al lado de la torre Soy la parejita perfecta No, de verdad Hostia No me quito una mierda, tío Yo tendría que tener el escudo en el otro lugar Pero sí Viene... Viene el... Pavo este ¿Nos intenta lidiar? El calatro nos va a despronar la boca Que va Ahí No aprende El triple y crack Se han cargado otros Se acabó ¿No? ¿En serio? ¿No lleva barra esa? Viene para acá Zed Que sabe que como es tan útil ¿En serio? Aún es muchísimo más útil que Zed Tío, qué pesados, ¿no? ¿Estos tres? ¿En serio se cree que no lo puedo coger todavía? Mierda, ahora no lo tengo Ya tengo R Kha'Zix, pues, vení No me he dado cuenta, eh Tengo ojo Esas cosas que hay en mi cara son ojo Están dando la vuelta por ahí al lado, eh Ten cuidado Ah, nos van para mí ¡Viene aquí, puta! Viene Blink Cogelo Vamos No, porque está muy, puta ¿Qué? No, porque está muy... Bueno, venga, vamos Que está este No me puedo hacer aquí un corte Contergun No, si está ahí ya Venga, tío La noche es como la droga, tío Qué cara También Oye, tío Qué útil Levanta el 0,1 segundos La operación del stun Joder, pero aciértame, coño Que necesito maná Y el puto Kha'Zix se va ahora, ¿sabes? Qué malo es el cabrón El puto ¿Tú te enteras que está haciendo el Kha'Zix? No Está ahí ¿Le cojo o no le cojo? ¿Le cojo o no le cojo? ¿Le cojo o no le cojo? Víjale Está indeciso ¿Le pones al otro? Me cago en la puta Joder, puta Que necesito maná, venga ¡Ostia! Me ha videado, me ha videado El de esto Asesinato doble NB Vete Joder Qué sorpresa Va a venir Kha'Zix Hay Atrox, ¿eh? No creo que se haya quedado He dicho que va a venir Así, lo prefiero Así lo prefiero Gonzalivita, ¿no? Hijoputa ¡Ostia, mirale! Me cago en tu puta madre ¡Huye! 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 Yo digo, no, hombre Se habrá quedado con pocavita ¡Huye! 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 Y se teleporta y no tiran torre Y dices tú Ok Increíble, tío Yo, cuando he visto el equipo he dicho ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Huye! ¡Pfff! ¡Primera, su luj! ¡Ah, no! La W siempre... O sea, esto... La R de forma pasiva siempre te da un 40% mas de velocidad de movimiento... De ataque Aunque la uses Y ahora la ha matado el de arriba De arriba como va, por cierto el Garen Vamos a comer los tank Que bueno eres Y ahora otro tirando ahí hasta el infierno Deberíamos ir a mid, creo yo Que va Que solo se está pasando el juego No me preguntes por qué le estaba veando al Blitzkrieg Me estaba veando al Blitzkrieg Y no le he tirado la hoja de R En fin, es de agua, ha sido fallo a mí Que me duele ya la quijotera, coño Y al Atro, el Atro contra el mundo Atro contra el mundo No, ni de coño Garra, hombre, no está salvador Esta partida más que nada será subida por las risas No porque haya una partida decente Que también, ¿eh? Claro Oye A ver, el único fallo que tiene ahí Que le ha atacado al Blitzkrieg Que también me da al Barucho Porque no estoy bien Este malito No, voy a escuchar Hola Tío, hay un Garencito por atrás Ok Y Atro Que es que le tengo miedo Creo que era ese Que ha puesto el War Este como es una buena partida con Sivir, coño Es reventar ese puto Varun La cabeza de una manera Y ahora voy Creo que farmé me otra Es que cuando se decide hacer esas cosas No sé yo, ¿eh? Si, ¿tú crees que podemos pelear eso? ¿Tú crees? Por resomble Por recibir ¿Tas nepo de los que es mejor no? ¿Por qué he hecho eso, tío? De verdad, no tenme en cuenta Esto, porque es que Ya no sé ni lo que hago ¿Por qué he hecho eso, tío? ¿Qué quiere tirar esa Q, tío? Es que estaban tan juntitos Le daban todo Eso no te da un bono No te da un logro o algo Si el bono 3, gilipollas Ay Dios mío Mira Has puesto un war, tío Has puesto un war Has puesto un war Venga, sí Irá por un Garen ¿Por qué no? ¿Puede ser divertido? Eso dice Timono ¿Puede ser divertido? Eh, no Creo que no Podría ser divertido ¿Puede ser divertido? Esas cosas Sí, yo decía Podría ser divertido Lo dice Tristana Algún Jordan lo dice Creo que es Tristana Pero ¿Qué coño hacen, tío? Ahí está ¡Hala! Espera, hostia Que yo me he hecho Hostia Ahí te quedas Mira al Zed ¿Dónde está Zed? ¿Te han borrado el mapa ya? ¡Qué Zed! Zed, feliz ¡Qué Zed, tío! Dale a la torreta, anda Nada, tío ¡Bien, corro! Esta muerte se va a ver ¿Y si nos damos la vuelta todas ahí a los épicos Pues morimos de banea épica? No, ahora sí ¿Seguro? Ya no hay más remedio Y el puto Kha'Zix, tío Y el puto Kha'Zix ¿Qué te va haciendo? ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Siii! Grito de... De Dan Metal, a ver Kha'Zix, por favor Es algo útil Pero ahora no Que va rumble, tío Pobrecito, tío No sirve para nada Y el puto, todo lo que hace no sirve para nada, tío Pobrecito, tío Cuando veníamos de tanquear igual, tío No llevo una buena partida, al favor Sí, no sabía tanquear No sabía tanquear, así ¡A mí está ese puto alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Cáese, cáese! ¡Cáese! ¡Uy! Es que yo he hinchado, ¿eh? ¡Cuidao! No vas a tener que pusar de nuevo Sí, tío Venga, aún ¿Sí? No, no Pero sin plan, pero sin plan No, no, es que sin plan no... No, que ahora está la partida tensa ahora Tío, ¿cómo coño ha podido matar un Garen debajo de torre a un Kha'Zix? ¿En serio? Venga, claro ¿Cómo no está aquí, anda? ¡Oye, oye, oye! No tengo más nada, tío Porque no tengo la hoja del Rey, si no nos enfrentábamos, ¿eh? Pero necesito el Static Y el Static lo tengo dentro de... Nada Eso es mión de aquí Sí Esos son... Me insupo Vamos a darle correte, anda Hay que compartir Que somos hermanos El Atro Es que el Atro sale con más vida de la que entra en las peleas, tío El Atro está con la de... Con la que se quita vida y... Sale con más vida Hola ¿Qué tal? Venga, nos vemos Que no, que yo entro, ¿eh? Venga, vete, vete Yo he ido a saludarle, joder Que no se pueden saludar a... A los buenos amigos, tío A esos que... Te dan... Te dan... Te dan... Te dan... Te dan... Mira estos dos A ver que se creen super... No vayas, Zed Hijo No vayas Es que... Es que va, ¿sabes? Hostia, y te culo a ti Porque muera, tío Ante terrible sufrimiento Si es malo Es que... No hay más, ¿sabes? Si es que es malo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué has hecho eso? O sea, podías escapar ¿Qué te ha pasado? Si subo un ataque Como que no me ha entrado, ¿no? Como... Que serán hacks, ¿no? ¡Hacks! Oye, las martis... Digo, están... No estamos entiendo Mira los otros Mira los otros Tirándolos todos Y Kha'Zix en base En base así En plan Que calentito se está aquí Madre mía ¡Hostia, tío! Kashi está pensando Los horrores De lo gran que me va Kashi también está pensando Los objetos de comprarse Ahí en la tienda Sí, sé Seguro que ese camino Se es mal Kashi, que tú estás quejado Quieto, si no hace nada Tampoco... Que sí, que lo hemos hecho mal Pero tú lo llevas haciendo mal Toda la partida Mierda de Kashi, asqueroso No, le es para nada Vete por ahí, ¿eh? Ya, dile que se oye Vale Es sencillo Ya le he medido a Kashi Chaval Chico, me pego ahora, ¿eh? Ya, ¿eh? Que dolor de XJ Vete a ayudar ya, Drawn Ah Pusea, pusea en el Drawn Me faltan 3 minutos Para pusea Yo se le informo De que van a Baron El K, el K Cuando vaya para allá Cuando vaya para allá Se van los otros ¿Ha visto, tío? Te sale todo al revés Kano Ward Hostia Me voy, ¿vale? Voy a robar vida aquí Sí, porque está el otro arriba Pusea Pusea, pusea Chalabón, no la hemos tirado Hemos tirado la de top Hemos tirado nada, tío Puta vergüenza ¿Podrán ellos contra 3? No No Se ve un balonina Tindis Vale, ahora si acabamos aquí la partida Después de esta nos vamos Claro, pero no decías después de esta Sí, sí, pero ha venido el otro Me ha asustado ¿Qué haces? Me voy Muy bien Espérate, espérate ¿Viene? No Joder, si dice después de esta Después de esta Galen sí Galen sí Te tenías que haber quedado Pegándola a la torreta LOL Estaba girando y no se dio cuenta, ¿no? Estaba girando a Galen Y no se dio cuenta De que tú Estaba girando a Galen Gilipollas, ¿ves? Dice si Han echado la culpa a nosotros, ¿sabes? Por nuestra culpa Sí, sí Atron no ha acabado 6-1 Después de línea, ¿sabes? Tía, es que un 6-1 Y encima en Atron, ¿sabes? Los cojones, quillo A ver si ahora nosotros Que hemos sido lo único Que vamos a echar con toda la puta partida Aparte de morir A menos hemos tirado Una puta torreta ¿No hay media? 1-3-4 Pues yo Yo apuesto 2 Ahora me va a venir aquí Toda 10 y qué Ahora vamos y otra vez Vamos al medio Push harde Venga, vamos Vamos al medio Tú tanquea Destrucción enemiga Vamos, vamos, vamos Vamos a pushar ¿Sí? Ah Es que luego me reportan, tío Oh Han pillado Ahí me han visto Ahí me han visto Venga, vete Venga, vete Vámonos Viene otro Venga, estamos haciendo el azul Muy útil Hostia Vámonos aquí a base Pero ya Pero si hay Vamos para allá Vale, vámonos a base Vamos a tirar inhibidores Abajo Ya tengo palabra Puto Garen He escuchado a Flynn Digo, qué mierda es eso Por mirar lo mismo Para ver a Garen A ver Digo, qué mierda ¿Cómo se ve que estábamos ahí? No, en serio, tío Es imposible que tengan guardia A ese puto Bush Que no vale para nada Si el Kassi no escapa Ni de cargarse a Arbaru Que me está comentando El tío Que es un puto asesino ¿Sabes? ¿Por qué me ha pasado eso? Joder Según le está cayendo la espada Dice puto Puto Garen Kassi, por favor, no hable Que vas 4-10 Macho ¿Qué me vas a hablar, tío? Kassi, por Dios Lo que me ha pasado es que me voy ¿Para qué dice ser? ¿Para qué dice ser? Bueno, pues hasta aquí la partida De esta Más que nada por la risa Porque esto es Esto no es perfecto Esto es ya la tercera partida Llevamos desde la 1 Por ahí jugando Y yo ya estoy cansado Fui en feo que haya pasado También como nosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Y seguidme en Twitter Que no lo he dicho durante la partida ¿Vos vas a decir adiós? ¿Vos vas a decir adiós a mis suscriptores? Al menos que los tuyos Claro que sí Adiós, guapos No, no he dicho adiós a mis suscriptores Vos vas a decir adiós a mis suscriptores No, no he dicho adiós a mis suscriptores